¿No acompletaste para el Infonavit o eres de bajos recursos? Nueva vivienda del bienestar te ofrece hasta 90 mil pesos para la construcción remodelación de tu hogar. Señores, señoras, muy buenos días. El día de hoy nos vamos a dar a la tarea de llevarte el nuevo programa de la vivienda del bienestar de hasta 90 mil pesos. Varios de ustedes me pusieron en la cajita de los comentarios que qué estaba pasando con este nuevo apoyo. Si aplica para los 32 estados de la República Mexicana, ¿en dónde te tienes que registrar y cuáles son los requisitos? Te recuerdo que soy tu amigo y servidor, el licenciado Robert. Me encargo de llevarte la información actualizada. El día de hoy estamos en mi bolsillo con Gabriela León, con este programa PVM, con fondos de 2.500 millones de pesos. Usted que está viendo este video puede obtener ayuda monetaria por parte del gobierno federal para mejorar su casa. Te recuerdo que si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjamelo en la cajita de los comentarios. No se te olvide regalarme tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba, ya que eso me permite llevarte nueva información actualizada todos los días de lunes a domingo. Te recuerdo que es completamente gratis, así como gratis es el poder suscribirse al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, apriétale la campanita y ponle donde dice todas. Vamos a iniciar. Y más adelante le estaré diciendo a quienes pueden solicitarlo, en qué fechas, los requisitos y el registro. Como parte de la lista de los programas para el bienestar del gobierno federal, el programa por una mejor vivienda, PMV, repito, significa programa por una mejor vivienda, se alza con una iniciativa para que personas y familias con bajos ingresos o vulnerables puedan acceder a una vivienda aún sin tener Infonavit. Necesito que participes aquí abajito en la cajita de los comentarios. Ponme de qué parte de la República Mexicana nos estás viendo. Si tienes casa particular o estás por comprarte una o deseas una nueva. Pónmelo en la cajita de los comentarios y sobre todo cuántos años tienes. Atención, ve por tu cuaderno y tu pluma. Para este 2024 se destinó una inversión de 2,500 millones de pesos, que se traducirá en la entrega de 71,428 apoyos, beneficiando a residentes de 201 municipios distribuidos en 31 estados de todo el país, sobre todo para mejorar las condiciones de vida para aquellas familias con ingresos limitados. En el periodo comprendido entre el año 2019 y 2023, el programa ha otorgado un total de 225,608 apoyos, con una inversión de 10,282 millones de pesos, según la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario Etna Elena Vega Rangel, hasta diciembre del 2023. Por una mejor vivienda, contempla dos tipos de apoyo. Yo le invito a que me ponga en la cajita de los comentarios cuál apoyo requiere y cuál apoyo necesita. El primer apoyo es ampliación de vivienda, en el que se entregan 90,000 pesos. ¿Usted desea ampliar su casa? 90,000 pesos. Número 2. Mejoramiento de vivienda, que otorga 35,000 pesos. ¿Usted quiere mejorar su hogar, su domicilio? Puede meter los papeles para 35,000 pesos. Ahora bien, ¿ya tiene el cuaderno y la pluma a la mano? Registro o inscripción al programa por una mejor vivienda. Repito, las iniciales son PMV, Programa para una mejor vivienda. Ingresa a la página web de la Sedatu. H-T-T-P-S 2. Puntos doble diagonal www.gob.mx-sedatu-diagonal 2. Dirígete a la sección Programas y Beneficios. 3. Selecciona el programa por una mejor vivienda. 4. Haz clic en el botón Registrarse. 5. Completa el formulario de registro con la información solicitada. 6. Adjunta los documentos necesarios. 7. Haz clic en el botón Enviar. Oye, Robert, y a todo esto, ¿cuáles son los documentos necesarios para poder estar en este nuevo programa y obtener 35,000 pesos o 90,000 pesos? Punto número 1. Copia de la identificación oficial del jefe o jefa de familia. 2. Copia del comprobante de domicilio. 3. Copia del acta de nacimiento de los integrantes de la familia. 4. Copia del comprobante de ingreso familiar. 4. ¿Cuál es el proceso de pagos? 5. Los pagos del programa se realizan en dos fases. Punto número 1 o primera fase. El 50% del respaldo económico se otorga al inicio del proyecto de mejora o ampliación. Segunda parte o punto número 2. El 50% restante se entrega tras la conclusión de los trabajos. Para gestionar el pago de esta fase, deberá seguir los siguientes pasos. Presenta los siguientes documentos. Copia de la identificación oficial del jefe o jefa de familia. Copia del comprobante de domicilio. Copia del oficio que autoriza el proyecto de mejora o ampliación. Copia de la factura de los materiales y servicios empleados. Inspección y entrega. En caso de aprobación, el personal operativo realizará asambleas o visitas domiciliarias para la entrega de medios de pago. Firma de instrumentos jurídicos y la entrega de documentación a las personas beneficiarias. Posteriormente, se llevará a cabo una visita de cierre en un plazo máximo de tres meses. Mejoramiento o cuatro meses ampliación para verificar la correcta aplicación de los recursos entregados. Oye, Robert, ¿y cuáles son los requisitos para el 2024? Atención, le repito, señor, señora, usted que está viendo este video en este preciso instante. Así como le traigo la novedad que acaba de salir. Le invito a que se suscriba gratis al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita. Apriétale la campanita y ponle donde dice todas. Permíteme llevarte de la mano para la obtención de estos nuevos programas. Adultos mayores de 65 y más, personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, mi beca para empezar, las becas Benito Juárez, mujeres con bienestar, mujeres trabajadoras, sembrando vida, bienpesca, la escuela es nuestra, el apoyo a la vivienda, los créditos a la palabra, las tandas del bienestar, los financiamientos de la financiera del bienestar, entre otros tantos beneficios. Te invito a que le aprietes aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Una vez que te sale la campanita, ponle donde dice todas. Y así te estaré guiando, apoyando, ayudando, llevando de la mano para que puedas obtener estos nuevos beneficios y puedas tener recursos económicos en la palma de tu mano. Requisitos 2024. Tener 18 años o más. No haber sido beneficiario de este o cualquier otro programa operado por la CONAVI durante los ejercicios fiscales 2019, 20, 21 y 22. Residir en alguno de los municipios aprobados para el programa por las autoridades. Contar con identificación oficial vigente. Presentar comprobante de domicilio. Tener la clave única de registro de población mejor conocida como CUR. Poseer un documento que acredite la propiedad o posesión legal de la vivienda donde se aplicará el apoyo. Contar con un ingreso familiar per cápita de hasta dos salarios mínimos. Poseer una vivienda de interés social que requiera mejoramiento o ampliación. Residir en una zona urbana o rural. Recuerda, regálame tu like, regálame tu me gusta, regálame tu pulgar arriba. Y sobre todo, comparte el video en el grupo de WhatsApp de la familia de los vecinos de los conocidos que usted considere que efectivamente puedan tener o requieran de este apoyo a la vivienda del bienestar en 2024. No se te olvide que soy tu servidor y amigo el licenciado Robert. Te traigo información actualizada todos los días de lunes a domingo. Cuídate, suscríbete, comparte, regálame tu like y nos vemos en la próxima. Bye.